En este punto de la serie estamos en Miami grabando ya los últimos 20, 30 capítulos de la serie y bueno pues mi personaje está bastante interesante porque está descubriendo sus secretos, sus verdaderos secretos y bueno el día de hoy estamos grabando una escena en la que Lucía viene en una ambulancia, ella fue llevada a un hospital porque quieren que recupere la memoria de su familia, su esposo, su papá y la llevan a un hospital para hacerle unos electroshocks para que ella recupere la memoria y en esta escena viene una ambulancia y no sabemos que va a pasar, no sabemos si recuperó la memoria o no la recuperó porque ella se levanta toda mareada, ve un teléfono y marca y no sabemos a quien le marca y de repente a Miguel se le cierra un coche, hay un accidente, entonces todo eso se está grabando el día de hoy, se están necesitando cámaras especiales para esto, stones. En la parte técnica estamos grabando con unas cámaras que son un F55 con una óptica Fujinon espectacular y apenas somos el segundo crew en los Estados Unidos que utiliza esas cámaras, que acaban de salir y hay una producción que se hizo en Hollywood hace un par de meses que la usó y nosotros somos el segundo equipo de grabación que la estamos usando en este país en este momento. Música 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 Música